Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Santiago Ángel y sean bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a ver a un estudiante tímido que sorprendió a su clase con su increíble voz. Y aparte vamos a ver estudiantes cantando en general, estudiantes con una voz impresionante que estoy seguro de que les va a gustar. Y recuerden que si les gusta el video pueden dejar su like, suscribirse y activar la campanita en el caso de que no estén suscritos a este canal. Por otra parte recuerden que si saben cantar o conocen a alguien que sepa cantar pueden enviarme su video cantando a mi Instagram. Ya que por ahí los estoy leyendo de una forma más rápida y les estoy comentando qué opino acerca de sus voces o las voces de personas que ustedes conozcan. Y ahora sí sin nada más que decir vamos a comenzar con el video. Algo que me gusta es que a pesar de que el niño está súper súper nervioso y es bastante tímido, tiene una muy buena voz, tiene una voz controlada y tiene una voz que a pesar de los nervios suena afinada. El beso amor y la traición me duele más que tu silencio, ¿qué voy a hacer con mi sufrimiento? Opa. Para mí este niño tiene una voz muy única, tiene una voz muy tierna, tiene un timbre vocal que destaca muchísimo. Y suena bastante bien por lo menos en este género musical. Esta chica es un clásico. Salda. 1,2,3,1,2,3,1,2,3,3,3,3,3,3. So when that, tonight goes up. I'm gonna swing from the chandelier. From the chandelier. I'm gonna live like tomorrow. I'm gonna live like tomorrow. Es impresionante el tono de voz que tiene esta chica, tiene un tono muy alto, un tono que impresiona cuando llega a esas notas tan altas Y sinceramente me parece que canta muy bien, es verdad que desafina un poco, pero para mí es una chica prodigio Por lo que he escuchado, no es alguien que haya entrenado toda su vida para cantar, es alguien que simplemente le apasiona cantar Y que tenga este nivel es una locura Pido perdón porque estoy tapando al chico protagonista de este video, así que voy a correr mi cámara hacia allá Ahora sí, esto es otra cosa Qué voz, qué voz Pregunta rápida, ¿cómo se llama la canción? Dios, y ahora escuchen a este chico Esto es un no parar de voces, escuchen a este chico Es absurda su voz Es absurdo este chico Reza Para que cuando me recuerdes No te velas Y al extrañar mis besos No sientas tristeza Reza Para que no sientas deseos De besarme Para que tus manos No quieran acariciarme Qué bonita voz Por la vez No soporto Ni escucharte Esta chica tiene una voz Súper linda Tiene una voz Bastante controlada Y tiene una voz Con un tono Muy alto Aunque es verdad Que el eco del lugar Donde está cantando Hace que suene Un poco más alto De lo que es Pero no le vamos a quitar mérito Esta chica tiene una voz Impresionante No sé si estoy equivocado Si lo estoy Por favor Que alguien me corrija En los comentarios Que alguien me lo diga No pasa nada Pero creo que el tono de voz Que tiene este chico Es muy similar Al del cantante original De la canción Tiene algo que me suena No sé O sea No sé si estoy totalmente equivocado Después de hacer este video Escucharé la canción original Pero quiero que ustedes Opinen también Sobre el tono de voz De este chico Junto con el de la canción original Este chico es bastante conocido En México Y si ustedes lo conocen Dejen el nombre En los comentarios Que estoy seguro Que alguno No sé qué le pasó Al que grabó este video El chico es excelente Es genial Pero el que grabó el video Lo grabó así No sé por qué Pero le temblaba la mano Tenía Que bonita canción Y bueno gente Esto sería todo Por el video de hoy De verdad que muchas gracias Por ver el video Si llegaron hasta acá Si llegaron a este punto El video Comenten No tiene nada que ver Con el video Pero es por si llegaron A este punto del video Y bueno Muchas gracias por ver el video No olviden suscribirse Dejar su like En caso de que les haya gustado Y ahora sí Sin nada más que decir Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!